¡Gracias! 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 Piensa lo que si estás listo porque tú mismo lo has visto y has escuchado los gritos de él. ¡Corre, corre! No te parles de girar, corre. ¡Levántate! No te deje, no atentas... ¡Sigue! ¡Corre, corre! Tú recuerdas el final del cuento del tiempo que tú fueras tres vinierta. Sus familia acercaron a el loratán, le quemaron el apartamento. Yo soy de barrio, y la vida es un escenario que pone a prueba el talento del barrio. Barrio A pesar de la sombra y la muerte Todo lo que he visto me ha hecho más fuerte Yo soy de barrio Y la vida es un escenario Memoria, breve, talento De barrio Barrio Dinero, las gatas, los paris, franceses Yo quiero todo Por tu ambición, ojalá estuviera en tu posición Dale gracias a Dios, que sea de una gran bendición Tiene confusión, la mala tinta, la perdición Pero puede llegar lejos tomando una decisión Camino oscuro donde no ve la luz Pero cada cual tiene que luchar y que usar su cruz Tú no escoges la prueba, la prueba te hizo en la vida La vida es como una moneda, coge caro cruz Pensando así conmigo los López, ya bien te pregunto ¿Cuántos estudiantes de una hora en la calle tienen cuatro minutos? ¿Cuántos baloncelitas de azúcar libres? ¿Y ahora no fallan paz? ¿Papas? Tiro libre Sigue mi ejemplo, voy aquí en un torneo de softball En vez de estar en grandes ligas, me envolví en el alcohol El ajo de Ere, la puma, era tuerzo adversario Deja la excusa, sale y conquisto Cuando es tu talento, te va ¿Me sigue? Lo llamo En mi tiempo ¡Deba! Tú sabes que somos de calle Hay cría y corazón Siente el fuego Las reglas Te vuelvo la como yo Porque somos de calle Hay cría y corazón Siente el fuego Las reglas Te vuelvo la como yo El fuego Siente el fuego F Kart El fuego Y El fuego La La El fuego El fuego ¡Suscríbete al canal!